Buenas tardes amigas y amigos Hola rayo Amigas y amigos Mirá que lindo atardecer Vamos a ir un poquito más para adelante Amigas y amigos Mirá como creció el pasto y enfrente, ¿te acordás? Hace unos meses te mostré que se había Habían levantado todo lo que es La fuerza, el poder de la naturaleza Bueno Hermoso día el que tuvió Mirá que lindas esas nubes Hermoso día el que tuvimos hoy Realmente muy disfrutable, un poco ventoso Pero lindo, lindo, super lindo, super disfrutable Al norte arrancó bien Y después del mediodía, la tarde Como te dijimos, se nubló Che, pero son divinas Estas nubes, la verdad que estoy Fascinado Qué bueno filmar temprano Porque generalmente filmamos Estamos filmando de noche, más tarde Bueno, hoy por suerte pudimos filmar Más temprano Mirá que lindo el limonero No crece mucho A ver si me tiran algún pique Está como medio quieto Quedó medio petizo Está fuerte, banca bien Pero está medio petizo Amigas y amigos Te cuento Ya está chispeando en algunos lugares del norte Seguramente quizás ya esté lloviendo Se va a mantener Se va a mantener Van a ser muy potentes Pero van a ser grandes Van a abarcar Ya durante la madrugada Y la mañana Todo el norte del río Negro Y luego lentamente Se van a ir Van a ir bajando Hacia el sur Los departamentos Que en principio No van a ser afectados por la lluvia No van a ser afectados por la lluvia Estarían siendo Colonia Soriano Flores San José Montevideo Y la costa de Canelones Esos serían lugares donde en principio No va a llover Al sur las lluvias van a estar llegando a la tarde De verdad Poca cosa Nada hay que preocuparse Ya luego para el jueves Perdón Para el viernes Mejoran radicalmente Y vamos camino a un fin de semana De sol en todo el país No de verano Pero muy agradable Mañana 22, 23, 24 grados acá en el sur 25, 26 grados al norte La media al centro Así que va a estar agradable Bueno, espero haber sido claro Bueno, amigas y amigos Como siempre La gente haciendo un poco de ejercicio Espectacular Estaba la tarde hoy para el ejercicio Los que vieron las historias de Instagram Nos vieron Salimos a hacer un poco de bicicleta Realmente espectacular Sigue pasando gente en bici Bueno, amigas y amigos Como siempre te digo Viví el hoy Viví el presente Enfócate en lo que querés Lucha Lucha por vos Lucha por tu sueño Porque si no luchas por tu sueño Vas a terminar luchando por el sueño de otro ¿Me explico? Vas a terminar haciendo alguna tarea Para otra persona Que ese sí tuvo un sueño Y se animó a hacerlo La diferencia entre ese y vos Es que ese se animó Solo eso Animate Si realmente le pones una buena intención Las cosas se dan Por supuesto Nada cae del cielo Hay que luchar por lo que uno quiere Pero no hay que sufrir Por lo que uno quiere No sé si soy claro No hay que vivir una vida de sufrimiento No, hay que vivir una vida plena De gozo De placer ¿Qué te quiero decir con esto? Del placer de estar con los tuyos Del placer de compartir Con quien vos querés No con quien la sociedad te impone Está donde quieras estar Hacé lo que tengas ganas de hacer ¿Soy claro? Sé feliz Es tu obligación ser feliz ¿Cómo? Bueno, vos sabrás cómo Pero seguro que no es Ni trabajando para otro Ni luchando Dejando la vida Por el sueño de otro Seguro que no Dejala por el tuyo Dejá todo por el tuyo Dale Bueno Un beso Un beso grande Especial A todos esos que Que lo están pasando Muy mal Este Hay gente que está pasando muy mal Están habiendo Pérdidas Pérdidas de vida Jóvenes Muchas Todas Todas valen lo mismo Pero a veces Vemos gente Vemos gente Viejita Que ya ha recorrido Un camino Pero vemos gente Joven que está muriendo Está dejando Hijos chicos Familias destrozadas Conozco varios casos Varios casos Así que bueno Nada Este La verdad que es una cagada Lo que está pasando Sean conscientes Cuídense Cuiden a los suyos Ya no es un tema De los viejitos Es un tema de todos Mucha gente Mucha gente joven Está muriendo Están dejando Como les digo Hijos chicos Realmente es una cagada Hay que cuidarse gente Por favor Los quiero mucho Hagan lo que tienen que hacer Todos saben lo que tienen que hacer Y mucha gente Tiene que salir a ganarse el mango Hay mucha gente que está en negro Mucha gente que no tiene Bueno Esa gente también Tiene que salir Sin duda Que tiene que salir El tema no es No salir a ganarse el peso El tema es no pelotudear En asaditos familiares En me junté con mis amigos En nos tomamos unos matecitos No loco No No Eso no se puede Si tenés que salir a laburar Tomá las precauciones del caso Cuídate a vos Y cuídate a los tuyos Pero no Ya va a haber tiempo Para todo lo otro Por favor Bueno Eso grande Perdonen que me pongo medio así Pero realmente Me afecta mucho Todo lo que está pasando Les mando un beso grande Los quiero